Y continuamos con nuestro espacio destinado a las mascotas, con el doctor Carlos Balbi. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, como siempre, en diciembre, el tema, ya sabemos, pirotecnia y qué hacer con nuestros animalitos, ¿no? Exactamente. Vienen las fiestas, se aproximan y, como sabemos, la clínica de emergencia recibe muchos accidentes, por decirlo de alguna manera. Animales que se han lastimado, se han escapado, huyeron, se perdieron, fueron atropellados en audio pública. Todo esto es secuela de que ellos tienen una sensibilidad mayor. Se puede decir que una mascota escucha como, en promedio, cuatro veces más que una persona. Y esto hace que estos estruendos, justamente de la pirotecnia, sea como un rayo, un trueno de tormenta, pero mucho más intensivo. Entonces el animal se asusta, no sabe qué está pasando, y además es una descarga de media hora, uno tras de otro. Se viene el mundo abajo. ¿Se sigue manteniendo año tras año la estadística? Mirá, en realidad va bajando. Se ve mucho menos pirotecnia, por suerte, y los accidentes van bajando. Ah, bueno. Exactamente. Sí, lo bueno es que la gente previene esta situación y se adapta un poquito la casa para que esto no pase. Bueno, o sea, que de alguna manera la campaña va dando algún resultado, ¿no? Ya esto de la pirotecnia ya no es tanto como era antes. Pero, bueno, hay que tomar precauciones y vamos a hablar de eso. Exactamente. El animal entra en pánico y justamente al entrar en desesperación trata de huir, que es lo primero que hace, tratando de abrir la puerta, romper una ventana. Si tiene un balcón ni dudan qué piso está, directamente huye y salta. Salta. Lo mismo con los patios y el animal que queda al aire libre. Claro. Entonces, bueno, muy importante tener en cuenta este tema de la audición y preparar el ambiente para que eso no pase. Yo traje algunas imágenes que nos van a acompañar. Bueno, vamos a ir viendo entonces. Bueno, esta cara de terror, obviamente, pero así lo toman ellos. No es festejo para nada, entran en pánico. Es una situación de pánico extremo, de miedo y desesperación. Claro. No es solamente el perro, digamos, todas las especies que tenemos. Pásanos gatos, en cualquier animal exótico, en los pájaros, en los caballos. La siguiente imagen. Bueno, lo primero que hacen es ocultarse. Tratan de ocultarse en casa y esa es una de las tips que vamos a dar, cómo preparar un ambiente para que esté lo mejor posible. A ellos no lo entienden como festejo. Es como si nosotros, de pronto, estuvíamos en medio de la guerra, ¿no es cierto? Exactamente. Es como una... Lo llevan a los ríos naturales, como una tormenta muy fuerte. Claro. Extrema, digamos. La siguiente. Esto es un clásico. Así empieza el animal asustado. Se aísla, se trata de proteger. La siguiente imagen. Bueno, estos son los síntomas que vamos a ver cuando empiezan los síntomas del pánico, de la situación en pánico. Aumenta la frecuencia cardíaca, va el perro jadeando con la boca abierta, la lengua siempre abierta y colgando, salivación. Empieza a mirarnos a nosotros, a ver qué hacemos, porque muchos se rigen por qué hacemos nosotros. Si nosotros no le transmitimos tranquilidad y entramos en pánico también, el animal peor. Claro, sí, sí, sí. Entonces empieza con la sudoración, no tanto, pero sí empieza a orinar y a estar ansioso, ir de para todos lados. Va, viene, va, viene, se quiere esconder, busca en un lugar, busca otro, empieza a ladrar, se pone nervioso. La siguiente imagen. Esto pasa cuando el animal empieza en la huida. Uno dice, no, vivió toda la vida en el patio, no va a saltar el tapial, y en esa situación de desesperación va a saltar y va a hacer cosas que son increíbles. Pero es la descarga de adrenalina que tiene en ese momento por la situación, por el pánico. La siguiente. ¿Qué pasa? El animal va a correr desesperadamente, ciego, digamos, no sabe a dónde va, pero quiere huir. Entonces va a buscar la periferia de las ciudades porque, digamos, va a buscarla donde haya menos ruido. Y en eso de que huir en forma ciega puede hacer una gran cantidad de distancia, lo cual se va a perder o va a ser atropellado en la vía pública o va a tener algún accidente. Lo clásico es que al día siguiente encontremos varios animales perdidos, con los pulpejos todos gastados de las patitas, de la desesperación de correr, exactamente, y totalmente deshidratado, es como si era animal, sin entrenar hubiese corrido una maratón. Claro. Todos sus músculos van a estar doloridos, el animal va a estar deshidratado al extremo y con todas las patitas, los pulpejos gastados. La siguiente. Vamos a encontrar animales sueltos en la vía pública totalmente perdidos porque no saben, digamos, dónde están, no conocen a nadie, no saben orientarse porque fue una huida en pánico, no se manejan y las distancias pueden ser enormes. La siguiente. Esto es lo que pasa cuando tenemos un accidente, un animal que está en casa, que sale a pasear con correa, el día que se maneje en la vía pública con esta desesperación, lo más probable es que termine atropellado. Claro, sí, sí, no está acostumbrado. Exacto. La siguiente imagen. Y esto es lo que recibimos esa noche o la mañana siguiente. Todos los accidentados que se tiraron del balcón, que rompieron un vidrio y una ventana, que rompieron la puerta y la pasaron de largo, dejaron las uñas y los pulpejos gastados en la puerta y todas esas situaciones de pánico que vivimos las emergencias al día siguiente. Entonces, justamente para que esto no pase, tenemos que preparar la casa. Una cosa es que nosotros estemos en la fiesta con ellos y otras cosas que la pasen solos. Estando es mucho más fácil porque uno le da contención, lo puede abrazar, lo puede calmar, lo puede distraer un poquito en ese momento y el animal realmente va a tomar nuestra posición y se va a calmar y va a empezar a bajar los decibeles, aunque esté mirando con desconfianza, pero no va a pasar de ahí. Otra cosa es que nosotros tengamos que viajar y el animal quede solo en casa. Entonces ahí tenemos que preparar la casa, tenemos que buscar el lugar que sea menos sonoro, que no lleguen los ruidos exteriores, prepararlo tipo una choza, digamos, un refugio. Yo siempre digo, vamos a poner una mesa y poner una frazada arriba o dos frazadas para que busque esconderse abajo, abrir algún ropero, si es un gato se puede meter tranquilamente en un ropero y hay que estar más tranquilo. El baño, generalmente buscan la mayoría de las mascotas y se meten en la bañera. Y todos esos lugares donde puede estar el ruido externo no llegue tanto. Y para esto vamos a poner un ruido, digamos, lo que siempre se dice es poner música clásica o música tranquila para que amortigüe un poquito los ruidos que vienen del exterior. Perfecto. Y lo más importante es no medicarlos y no sedarlos sin una supervisión de un médico veterinario. Hay muchas razas que tienen, son brachicefálicos, son viejitos, son cardíacos, son obesos, y es mucho riesgo automedicarlos. Entonces siempre asesorarse, ir a la veterinaria a consultar, explicar la situación de este paciente y puntualmente lo vamos a ver, asesorar sobre esa mascota puntual. ¿Cómo se llama la campaña? Yo me puse en sus orejas. Yo me puse en sus orejas. Y verdaderamente que hay que hacerlo. Nuestra mascota, un integrante más de la familia, tenemos que cuidarlo fundamentalmente. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Carlos. Nos vemos a encontrar. De nada, Claudio. Feliz Navidad para todo el mundo. Igualmente, gracias. Y yo me estoy despidiendo. Hasta la próxima semana, el próximo sábado a las 12 del mediodía con mucho más Televida con Salud. Gracias y hasta la próxima.